Hola, esto es lo último en entretenimiento en el mundo de la farándula. Para nadie es un secreto que la inseguridad que se tomó a Bogotá ha hecho que cualquier ciudadano pueda convertirse en la próxima víctima de atracos, fraudes y fleteos, entre otras innumerables modalidades de robo que se están presentando. Luego de que un famoso YouTube fuera víctima de un robo e intento de secuestro en el sector de galerías, ahora las nuevas víctimas de la inseguridad que anda acampante por la ciudad fueron la presentadora Alejandra Giraldo y su esposo, el empresario Alejandro Serrano Roa. El Tiempo publicó un video de las cámaras de seguridad de la zona de El Nogal, en el norte de Bogotá, y en el que se ve el momento exacto en el que la pareja es abordada por el ladrón, la noche del pasado sábado, 20 de abril. Alejandra Giraldo y su esposo paseaban a su mascota por la zona, cuando el delincuente les llegó por sus espaldas y descendió de una bicicleta. Desenfundó el arma y le exigió que le entreguen sus pertenencias mediante amenazas. Las imágenes evidencian que después de unos segundos de nervios para Giraldo y su pareja, el ladrón huyó del lugar después de obligarlos a retirarse con las manos arriba, luego de que la presentadora le mostrara que no llevaban ningún objeto de valor, según comentó el Tiempo. Hace unos meses, Alejandro Serrano Roa había sido víctima de un asalto cuando dos ladrones en moto lo siguieron desde el sector de El Lago hasta la panadería Masa de la calle 82 con Carrera 9, establecimiento en el que le fue hurtado un reloj de la marca Rolex. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.